Bueno, nos habíamos quedado aquí tomando un poquito el calorcito del fuego Nos hemos cargado un super soldado bastante fastidioso y a sus escoltas Y a ver hacia dónde tengo que ir ahora, porque esto está... Por aquí han aparecido soldados, que no sé de dónde han salido, creo que por aquí Vale, aquí estamos A ver qué tenemos, armadura chula Pipas, pipas varias, a tope, guay, tit 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 tit, todo lo que... Yo pregunto, con toda la chatarra que lleva este hombre, ¿cómo puede correr? Tenemos mapa ¿Cómo puede correr tanto? Pues vaya negocio, a ver A ver, estamos... ¿Otra vez en esta ratadera? Mira que llegan a ser... Can't see them Ya empezamos Ganatadas También tengo Alá Vale cove-la montemos Vale, venga ¿Cómo nos recuperaremos pronto? Vale, a ver De todo menos botiquines A ver Armadura No os olvidéis De recargar Bueno, ahora ya tenemos un poquito de blindaje A ver, ¿se quieren parar ya? Que llegan a ser Super Cansina A ver Vamos a pillar todo lo que podamos aquí Aquí menos botiquines hay de todo A ver No, esta no Una vez que pillamos esta Vamos a ver Ahí ya lo escondí a ti Qué chulo soy yo aquí Me vienen por todos lados Recupérate, chato ¿Estás bien? Ahí me mamá Me voy a llevar todo lo que pueda por delante Aunque tenga que empezar Desde el punto de control Había uno por ahí abajo Me va a pillar cuando menos me lo asfere Estoy dando vueltas en círculo Qué pesados Por ahí Bueno, es que ahora Pesado Ahora no sé exactamente hacia dónde tengo que ir Vale Tengo que ir En dirección contraria Ahí vamos Escaleras Hola ¿No me has visto? A ver Mapa Escaleras Hay unas escaleras 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 Vale, ya lo veo Déjame entrar Déjame entrar Este juego está muy mal situado aquí Puedo saltar Puedo saltar de Hacia Hacia afuera Pero no puedo saltar hacia adentro Vale Ok Estas escaleras Sí Es por aquí A ver Déjate agobiar Si te asopas te doy La leche Cuidado con este Tengo munición Sí Tengo munición Venga Tendría que haber recargado Vamos a encontrar Esto funciona Madre mía Vale Granadas no me quedan Para la hora nosotros La leche Esto Está In extremis Como no recupere salud Me veo mal Desde luego Este juego es emoción La 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 Por detrás Y ahí nos quedamos Estamos arriba Sí Estamos arriba Salgo al mínimo Y espero que no venga El bicharraco Vamos a coger A ver lo que tarda en venir Tire el bicharraco Toma ya Funciona bien De cerca Ay Pues Pues Lo voy a negociar A ver Venga A estar munición Que disparas ya A ver Vamos a ver Si me dan un poco A ver Super Machoten Aquí Necesito botiquines Botiquines A ver Un poquito de salud Hemos recuperado Cambiar el arma Bueno Solo necesito una A ver si puedo Recuperar un poco De todo Porque si no No digo que lo vayamos A pasar mal Un poco regular Sí Vamos a ver Vamos Vale Ahora tenemos que ir En la dirección Contraria Lo bueno es que no me han dejado usar Una pipa es tan grande Una pipa es tan grande Esto es Ostranen Vaya caretos Foto Para el facebook A ver Vamos a ver Por ahí había un soldado No me he olvidado de él Sobrecarga de salud Estos deben ser Amigos de los anteriores Seguramente parte del equipo de programación Y Cártel borroso Vamos a ver Aquí había alguien Ha debido salir corriendo O ya estoy viendo Nazis por todos lados A ver si Encontramos ya un punto de control Que esto de no poder guardar la partida Donde Me da la gana Me pone histérico Vamos allá Vestíbulo del torreón Pues esto solo es la entrada Que me espera Más adelante Madre mía Y solo estamos en el Principio del juego Cuando lleguemos al final No quiero saber Lo que me voy a encontrar Lo que me voy a encontrar Y hay dos soldados hablando A ver Las cocinas Claro que ahora Si lo ven Pues Vamos a tener un problema Ay no Hay uno de los hansos ahí Creo que Vamos a hacer una pausita Y estudiaremos la Situación con detenimiento A ver Tampoco vamos mal A ver Si Merecerá la pena Factor sorpresa Hola Me da comida ¿Qué es esto? Me ha despensado Ok ¿Cómo salgamos de esta? Anda ya Venga Venga Te he visto eh Sé que estás ahí Uno agachado Y otro detrás Fántame A ver Si para el día de venir Me puedo relajar un poco A ver No puedo comer pan Me puedo comer La comida del perro Pero no puedo comerme Un chusco de pan No puedo comerme Un chusco de pan Para recuperar salud Esto es increíble A ver ¿Qué tenemos de menú? Anda Mira lo que he encontrado aquí La reserva de pata negra A ver Bueno aquí hemos La despensa Hemos hecho un pequeño estropicio Es que Fogones Aquí el Super cachonde en este La verdad es que está currado Pero Si es un super soldado O un soldado pesado Porque no lleva una armadura A ver Lleva ahí un traje de buzo No puedo comerme un melón Ni una sandía Solo me puedo comer la comida del perro A ver Un pececito ¿No? Una sardinilla Tampoco ¿Qué es esto? Una anguila Ah vale Ah que bien Aquí Cofre No puedo abrirlo Creo que estoy dando demasiadas vueltas La salida Está Está cerca Pero bueno aquí Buscando tesoros ¿No? Como quien dice A ver Bueno A ver La salida ¿Por dónde? Circulito azul Circulito azul ¿No será aquí? No No encuentro la salida A ver Aquí arriba Vale Y ¿Cómo subo? ¿Cómo puedo subir? Amigos Aquí hay una rampa Vale Tiquín Mira esto me viene bien Ala Para arriba Y aquello Sigamos Otro pasillito Bueno Punto de control Vamos a hacer una pausa Hasta la siguiente ¿Qué? ¿Qué?